Somos tu pueblo y hoy venimos unidos ante ti Somos tu pueblo, necesitamos hoy de ti Hemos pecado, hemos dejado tu camino y tu verdad Nos humillamos, nuestra tierra sanamos Sananos, sananos Es el clamor de esta tierra humillada ante ti Salvanos, sananos Sananos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti Salvanos Somos tus hijos, reconocemos nuestro orgullo, nuestro error Somos tus hijos, te pedimos hoy, perdón Sananos, sananos Es el clamor de esta tierra humillada ante ti Salvanos, sananos Salvanos, es el clamor de este mundo humillado ante ti Salvanos América y el mundo dicen Y buscamos hoy tu nombre Y buscamos tu favor todo Que tu luz nos anumbre Para un padre a ti, Señor Sananos Salvanos, sananos Sananos, sananos 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 San este mundo San esta tierra Sávanos, sávanos, mi pueblo, sávanos, 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 sávanos Sana así mi gente, sana este mundo, sana nuestra tierra, sanandos Así Sávanos